La situación todavía sigue siendo deficitaria en lo que se refiere al presupuesto. El patrimonio, estamos haciendo todo lo posible para ir rentabilizando todo el patrimonio inmobiliario que tiene la Fundación. Lo que pasa es que no es fácil. Se van alquilando algunos inmuebles, algunos locales, como por ejemplo en Maonías, pero con mucha dificultad porque el mercado no está en este momento como para hacer cosas con rapidez y con buen rendimiento. Y en cuanto al torreón, estamos elaborando un proyecto de acondicionamiento, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, con el fin de facilitar el acceso a la torre del edificio y hacerle visitable para que pueda ser también un recurso turístico más. Y junto con eso, también acondicionar en la medida que sea necesaria la primera planta del torreón para tener allí un espacio expositivo permanente. Los centros sociales de la provincia están cedidos en su inmensa mayoría a los ayuntamientos, están funcionando bien y están manteniendo la finalidad social que tenían desde el principio, lo que pasa es que con la colaboración de los ayuntamientos de la provincia. Pero bueno, es un patrimonio que está utilizado fundamentalmente para centros culturales y centros de mayores, que es lo que venían, para lo que se venían destinando con anterioridad. Hay la novedad que ya se ha informado de la imputación de Bankia y estamos a la espera de cómo se desarrolle ese proceso, que ojalá se desarrolle con rapidez. Hemos tenido varias reuniones ya con los responsables de la responsabilidad social corporativa de Bankia y hemos ido concretando los posibles programas, por una parte los programas en los que Bankia está trabajando desde el punto de vista corporativo y de los que nosotros podemos desarrollar con los medios que tenemos. Hay una serie de posibilidades que no se pueden concretar porque están pendientes de que Bankia dé la última palabra y estamos a la espera de que nos dé la contestación. O sea, que ya digamos que las reuniones que había que hacer se han hecho y estamos a la espera de que por parte de Bankia se tome la decisión ya de la firma del convenio en los términos que finalmente aprueben. ¡Gracias!